Hola a todos, soy Josita otra vez con un nuevo gameplay. Esta vez, la parte 8 de la saga Trit. Trick viene a casa, y vamos a empezar ya. Se supone que hay una villa de humanos cerca de aquí. Ah, realmente quiero conocer a más humanos. Me pregunto por qué son tan escasos. Supongo que es algo que le voy a preguntar al maestro algún día. Cierto, es mejor que me siga moviendo. En el juego pasado de la saga Trit, quedamos que Trit llevó a Mochi y a Moxie al monte Sorbeto para que sus papás las conocieran. Ups, justo vine por este camino. Y Moxie estaba teniendo problemas con su trauma debido a su mamá, y estaba teniendo dudas acerca de todo lo bueno que le estaba pasando. ¡Oh! ¡Ah! ¡Un gran y malvado lobo! ¡Espera, no corras! Creo que por fin encontré a un humano. Será mejor que lo atrape, lenta y amablemente. Así no se va a asustar más. No creo que funcione así, pero... Bueno. ¡Uh, lululululá! ¡Alto ahí! No te acerques más, bandida. ¿Bandida? Es lo que quise decir. Estoy harta de ustedes, los lobos. No quiero hacer nada malo. Solo quería hablar con la niña humana. ¿Ah? Aquí no hay humanos, y desde hace mucho tiempo que no han habido. ¡Ah, mi error! Escuché que había una villa de humanos cerca de aquí, así que asumí. Mi abuela y yo somos ardillas. Ah, señora, ¿qué está haciendo? Será mejor que te vayas antes de que me enoje de verdad. Abuela, no creo que eso sea. Ah, de hecho hay cierto humano al que estoy buscando. Pero si él no está aquí, me iré. En tu camino de comerte a alguien, ¿verdad? Bueno, no tendrás ardilla para cenar. Abuela, por favor, no hagas nada que dé miedo. Dijo que se iba. Lo siento por los problemas, no voy a volver. ¿Unas semanas atrás? Espero que lo que estoy haciendo no sea muy egoísta. Pero si me quedo más tiempo aquí, será más difícil irme. Lo siento, Trit. Pero creo que quiero entender mi lugar en el mundo un poco mejor antes de volver. Eso, y si pude encontrarte a ti, Entonces, tal vez, ¿seré capaz de encontrarlo a él también? Este fue el final de la errante Trit. No puedo regresar. Ya nos dijimos adiós. Trit había salido del monte Sorbeto para buscar a Trit, que se había perdido. Bueno, se fue. ¿Algún correo? No, claro que no. Y cuando ya la encontró, dijo, bueno, entonces, ya que la encontré, me voy a ir a buscar a mi maestro. No puedo irme sin checar primero. No, 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 no. ¿Se rompió durante una tormenta? Me pregunto cuándo pasó. Hoy, entremos, pues. ¿Por qué estoy tan nerviosa? Esta es la casa en la que crecí. Es momento de entrar. La primera vez desde que él se fue. Maestro, estoy en casa. Solo bromeo. Claro que no estás aquí. Pero debe haber algún tipo de pista. Algo que pueda seguir. Pero primero vamos a salvar, porque salvar es vida, salvar es amor. Y ya llevamos bastante, como dos minutos. La cama del maestro. No hay nada debajo. Mi vieja cama. Solía pensar que había monstruos debajo de ahí. Pero el maestro dijo que me protegería. Así podría dormir sonoramente. Oh, ha pasado mucho desde que vi esto. Oh, solía ser tan pequeña. Pero el maestro se ve igual que siempre. Excepto, supongo que su cabello se verá un poco más gris. Bueno, han pasado ya casi dos décadas. Me pregunto si habrá algún mensaje secreto escondido en el marco. Como en esos libros de misterio. Nah, eso supuse. Nada detrás de la foto. Al menos puedo usar esto para preguntar si alguien lo ha visto. Tal vez encuentre una mejor pista en otro lugar. Obtuviste foto del maestro. Su mesita está vacía. Él tomó todas sus cosas, pero... Estoy feliz que haya dejado la foto para mí. Bueno, hay que hacer la buscación. Ver si nos dejó algo más que una foto. Tan, tan, tan. Las flores han muerto. Descansen en paz, flores. Al menos la ventana trasera está intacta. Veamos los cajones. Solo las cosas de siempre. Comida expirada, platos, suplementos de limpieza. ¡Oh! Algo cayó. Encontraste una llave misteriosa. Nunca antes vi esto. Me pregunto dónde va. ¡Oh! Una pista o lo que sea. Vamos. Al maestro siempre le gustó poner mis dibujos en el refrigerador. Así que hizo un montón de dibujos de nosotros dos juntos. Cada día era como este. Así que supongo que no tenía nada más que dibujar. ¿Es por eso que me mandó con los otros lobos? ¿Así podría tener nuevas experiencias? Si eso es verdad, entonces... Hubiera deseado que me lo hubiera dicho. Ojalá le hubiera dicho algo. No creo que el refrigerador tenga electricidad. Mejor mantenerlo sellado. Me alegro que este estante esté lejos de la ventana. Al menos ninguno de estos se dañó. No es que hayas dejado muchos atrás. Aún recuerdo el día que traje a Trit para que te conociera. Y ver todos esos estantes vacíos. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? No es como si te hubieras perdido. O secuestrado. Simplemente te fuiste. Es muy difícil no pensar de esa manera. Así que usualmente trato de olvidar. El maestro se llevó muchos libros consigo. Su mochila debió estar muy pesada. Dice lo mismo. La, 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 la. Lo mismo. Lo mismo de las flores. La, 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 la. ¿Y aquí qué onda? ¿Mmm? Aquí el suelo está quebradizo. Las tablas están también deformadas. Todo hecho por los elementos, ¿ah? Sin embargo, estas tablas no deberían estar tan sueltas. Mmm, supongo que solo estas lo están. ¡Wow! ¿Qué es esto? Hay un cofre debajo de la casa. Debe pertenecer al maestro, ¿no? Probemos la llave que encontré. ¡Hey! ¡Funcionó! Parece que hay algunos libros y papeles adentro. El libro del contexto todo en uno. Eso es divertido. No puedes llamarlo todo en uno si son dos volúmenes. ¿Ah? El nombre del maestro está en esto. ¿Él es uno de los autores? No sabía que él escribía libros. ¿Cómo? ¿Cómo nunca me dijo eso? ¿Qué más no sé sobre ti, maestro? Siento como si no te entendiera del todo. Incluso si me criaste... No sé nada. No, no. Esto es bueno. Es una pista. Tal vez... ¿Qué hay acerca de estos papeles? Definitivamente es la letra del maestro. El libro de historia todo en uno. Libro 3. Una adición a los volúmenes anteriores. ¿Disculpa formal? Demasiado lamentable. ¿Libro de correcciones? Capítulos problemáticos. Nuestros orígenes. Demasiado especulativo. Más sobre brujas. Desinformación. Historia de la gente animal. Controversial. En el tiempo transcurrido desde la publicación del libro 2, muchos activistas animales. Grupos activistas. Revisaremos más adelante. Se han acercado a nosotros con la esperanza de corregir la información errónea sobre las cadenas alimentarias que hemos perpetuado ignorantemente sin saberlo. También nos gustaría pedir disculpas a todas las brujas por mostrarlas como engañosas y por insinuar que son responsables de un genocidio en curso a través de la industria cárnica. Editar. Suavizar esto. Los autores de esta serie no pretendían generar controversia, sino más bien crear material de referencia que pudiera usarse para cerrar las brechas en el entendimiento entre varios grupos. Hemos fracasado en esto. Ay, con razón se perdió el duda. Al publicar el tercer volumen definitivo, esperamos, ¿objetivo? Contactar a Grenadina Capilabalabalala, firmado por Mir. Hmm, Mir será el maestro de... Trit? Trit, que diga. Yo sé que Grenadina es una bruja. Bueno, supongo. Yo realmente no entiendo nada de esto. Hay tantos nombres al final. ¿Quizás los viejos amigos del maestro? Será mejor que me quede con estos. Obtuviste, manuscrito, abandonado. Los libros a la estantería. Agradable y ordenado. Parece que se avergüenza de ellos. Así que él no querrá que lea esto. ¿Verdad, maestro? Mi corazón duele un poco. Es probable que no me quede mucho más tiempo aquí. Pero primero vamos a hacer la salvación otra vez, la guardación. La, 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 la. Los libros que el maestro escondió de mí. ¿Tal vez debería leerlos después de todo? Adiante, son demasiados. Son dos, pero cada uno tiene un montón. Entonces vamos a resumirlos. ¡Yay! En el universo Trit hay tres tipos de seres vivos. La gente animal, las brujas y los humanos no mágicos. La gente animal son variados y pueden regresar a su forma original. Pero si no quieren, lo hacen cuando mueren. Las brujas se pueden identificar porque pueden hacer magia. Se pueden transformar, pero siempre se verán humanoides. Los humanos no mágicos son, pues, humanos que no pueden hacer magia, LOL. La teoría más aceptada del origen de la humanidad es que las brujas dividieron el mundo en gente animal maldecidos. Y otros que abandonaron toda la magia. Al parecer, los humanos no mágicos aprendieron magia y se obsesionaron con la transformación, convirtiéndose así en la gente animal. Pero solo es una teoría. Hay muchos mundos alternos, pero solo se ha podido ir algunos gracias a las brujas. Uno de ellos es el mundo inferior, que está habitado por demonios. Hay más mundos, pero algo mágico no permite su exploración. Hay más mundos que son iguales, con respecto a las formas humanoides y el nombre de los dioses. No hay mucha información verídica acerca de los dioses, ya que todo se ha transmitido oralmente. Que en varias dimensiones los dioses tengan el mismo nombre prueba que sí existieron. Las brujas son engañosas, ya que sus hechizos para transformarse son comunes. Los humanos no mágicos desconfían de las brujas por su poder de torcer la realidad. Algunos animales se sienten atraídos por las brujas, convirtiéndose así en sus familiares o mascotas. Así como los humanos, las brujas prefieren estar con sus iguales, creando pueblos solo de brujas y para brujas. Las brujas son inmortales hasta que su magia se acaba, aunque no está comprobado. La magia solo se puede transferir por herencia cuando mueren. Si alguna bruja lograra encontrar la manera de robar magia, sería totalmente inmortal. Las brujas son los seres más poderosos del mundo. Los animales reciben malos tratos de parte de las brujas y los humanos no mágicos. O sea, al principio de la era. Algunos animales son carnívoros, otros herbívoros. Hay tribus depredadoras y se unen para cazar a otros. La carne de algunos animales son irresistibles. La carne de algunas aves, peces y mamíferos son populares entre las brujas y humanos no mágicos. Antes no se consumía la carne por ética, pero en años recientes, ya que la agricultura no daba abasto, ganó la desesperación. Las brujas crearon una industria donde encantaban animales para que no se hicieran furros y así comer su carne era más aceptable. Gracias a esto, la humanidad ha podido continuar. Ok, ¿eso fue muy largo? Pero creo que ya no tenemos nada que hacer aquí. Ajá, luego las flores... Mmm, no, todavía no. Ya lo limpié todo, así que ya no quedan secretos, creo. Ajá... ¡Vámonos, pues! ¡Yay! ¡Anda! ¡Qué bonito! Supongo que debe ser una ciudad de brujas... No sé. Espero que a Trit y a Mochi le gusten mis postales. Es lindo tener a quien escribirle. Me hace sentir un poco... Como si no estuviera solo por mí misma. Como si no estuviera yo sola. Debería explorar el resto de la ciudad. Espero poder conocer un chacal. Bueno, quedamos acá. Ya estuvo muy largo. Vamos a guardar y nos vamos a ver en el siguiente episodio. ¡Chao!